Música Debí llegar el brazo de un amigo cuando entraste al mar y te caíste al piso Me tiraste el cifrino, me tiraste el chifón, estallaron los brillos de mi corazón Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir piedad Tocando con las mesas de burrate de todos que te diste de mi Tus amigos se escaparon de vos, a mi me volvió loco tu forma de ser A mi me vuelve loco tu forma de ser Egoismo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mi me volvió loco tu forma de ser Egoismo y tu soledad Son cosas en el barrio de la mediocridad Son cosas en el barrio de la mediocridad Veniste a mi, tomaste de mi copa, sonreíste así, nadando en tu demencia Ya no sabía que hacer, te traté de besar Me tiraste un sulfato y te pusiste a llorar Me vuelve loco tu forma de ser A mi me volvió loco tu forma de ser Tu egoismo y tu soledad Son cosas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mi me vuelve loco tu forma de ser Tu egoismo y tu soledad Son cosas en el barrio de la mediocridad A mi me vuelve loco tu forma de ser Y a mi me vuelve loco tu forma de ser, me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad, son estrellas en la noche de la melodía Me volvió loco tu forma de ser, a mi me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad, son cosas en el barrio de la melodía ¡Suscríbete al canal!